Muy bien, aquí estamos otra vez, atendiendo los ruegos de la audiencia que nos sigue todos los días. Primero, agradeceros vuestro seguimiento y vuestra fidelidad. Segundo, espero que mis consejos, que hoy van a ser dirigidos al por qué necesitamos probióticos o hacer reposición periódica de probióticos. ¿Cuándo y por qué? Básicamente los probióticos no es otra cosa que una simbiosis, nosotros vivimos en simbiosis. Vivimos en una sopa de bichos, siempre estamos preocupados, el aire pasa, el aire es el que ha sido toda la vida y respiramos, nosotros siempre estamos respirando gérmenes e intercambiando gérmenes. Entonces hay gérmenes que nosotros necesitamos casa, hogar y necesitamos comida. ¿A cambio de qué? De servicios. Estas bacterias nos ayudan a hacer la digestión, por ejemplo, también nos ayudan a fabricar defensas, nos ayudan a regular todo el sistema intestinal. Por lo tanto, hay que entender que nosotros de vez en cuando tenemos que resembrar, porque estas bacterias también, lógicamente, tienen su vida y a veces se nos mueren por contaminantes, por tóxicos alimentarios, por infecciones que podemos pasar. Por lo tanto, siempre es prudente limpiar el intestino. Fijaros que la limpieza de colon es fundamental. Ves, nuestras abuelas nos purgaban aceite de vecino, el agua de calabañas, ves, nos ponían lavativas. Eso se ha dejado de hacer y es importantísimo recuperar este hábito doméstico. Ves, es como si dijéramos que sería bueno limpiar la taza del vate. Se vuelve a cada uno y le dice, bueno, claro, pues es que nuestro colon, nuestro intestino es la taza del vate. Por lo tanto, nosotros hemos de hacer limpiezas de colon, primavera, verano, todo el invierno, cada tres meses. Después de haber hecho una limpieza, es bueno reponer la flora bacteriana. Cuando tenemos una infección y tomamos antibióticos, los antibióticos también se cargan la flora bacteriana. Siempre después de un antibiótico hay que reponer la flora bacteriana. De esta manera vamos a mantener la homeostasis intestinal con unas buenas ingestiones, buenos ritmos intestinales, buenos ritmos de deposición. Por lo tanto, esto, limpiar el colon, ¿cómo se limpia? Pues yo le aconsejo mucho la aloe vera. La aloe vera es como un viacal, es un desincrustante. Nos ayuda a limpiar las paredes del intestino. Entonces, catorce días de aloe vera y luego un probiótico. Bien, espero que mis consejos sean justificados.